Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía yo aquella vez Y yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté De mi vida te boté, y te boté Dejé mi banda y te solté, y te solté Para atrás, usted se fue, y usted se fue De mi vida te boté, yo te boté Baby, la vida es un ciclo, lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida muévete, que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que mentira Todo tiene su final, todo es vida, pero el pasado y el pasado no es cabida Mi cuerpo no te necesita, lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita, dale prenda un fil y deja uno re decorito Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio, solo te amo, que mil veces te te quie Baby, mejor que tú, ahora tengo como diez Lo nuestro, y ven un bugatí, te quedaste a pie Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, por carajo te mandé Yo te mandé, y a tu amiga me clavé Me la clavé Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que ya me sea el amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el remix en salsa para mandarte pa'l carajo también No mentiras ni tu falsedad, te voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar, me voy con la baby que quieras jugar No quiero mentiras ni tu falsedad, te voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar, me voy con la baby que quieras jugar Baby, yo te boté, te boté, te di banda y te solté Yo te solté, por carajo te mandé, yo te mandé De mi vida te saqué, yo te saqué Música 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 Música